muy buenas que pasa a etapas 20 de este giro de italia última etapa de las importantes realmente penúltima del giro porque mañana queda el sprint de roma y la fiesta en roma y cri fru ha aguantado todos los ataques de tom de molan y se ha podido hacer con la maglia rosa y su primer giro de italia como hoy en la última etapa importante ya han pasado muchas cosas voy a hacer tres vídeos para que no se hagan demasiado largo bueno ya he hecho uno sobre las clasificaciones generales que lo tenéis en mi canal por si lo queréis ver también voy a hacer ahora este sobre lo que ha pasado en la etapa y comentando la victoria de chris frum otro comentando la única victoria española de este giro que la de michael nieve y otro comentando la dura lucha que han tenido richard carapaz y miguel ángel lópez y así hago tres vídeos en vez de uno de 10 minutos hago tres a lo mejor de un poco de menos de tiempo y así son más cortito y más amenos y hemos vivido una dura lucha entre tom de molen y chris frum en ese último puerto de la jornada de hoy de la etapa 20 y la verdad es que se ve que todos los ciclistas han llegado fundidos a la etapa de hoy que estaban todos hechos por lo que más fundido ha llegado por supuesto ha sido pinot que se ha descolgado y ha perdido 48 minutos y no recuerdo mal lo he visto por ahí en alguna foto que ha hecho que hubiera también esa emoción de disputarse el tercer puesto el tercer cajón entre miguel ángel lópez y richard carapaz así que era todo así richard carapaz y miguel ángel lópez por un lado y chris frum y tom de molán por otro y de molán lo ha intentado y además se veía que es que después de cada ataque se quedaba vacío y sin fuerza frum incluso en uno de los momentos le ha atacado pero su objetivo no era sacarle tiempo sino aguantarlo más que nada e incluso finalmente le ha pintado y se veía que frum ha acabado este giro de italia con un puntito más de forma como él mismo decía en la tercera semana iba a alcanzar su pico de forma y como el propio tom de molán está decía también que cuando crist frum tiene un día bueno contra eso poco se puede hacer os comento las declaraciones de crist frum ha dicho ha sido una victoria increíble este giro es brutal miren lo que ha pasado este sábado con el francés tibó pinot y sobre los ataques de tom de molen ha dicho que cuando de molen ha atacado yo no estaba preocupado quería mantener la situación bajo control he hecho un sprint al final para asegurarme también la camisa azul además de la rosa así que como veis no se cansa de ganar y esto lo que hace también un campeón que tiene la posibilidad de conseguir la maglia azurra de los puntos de montaña y aún así la ataca porque su objetivo es ganar y es una persona competitiva y la clasificación general que era así disfrutó con 86 horas 11 minutos y 50 segundos tom de molán a 46 segundos tercero miguel ángel lópez a 457 cuarto richard carapaz a 5 44 quinto doménico pozzo vivo a 803 sexto pello bilbao gran giro de pello olivao muy regular a 11 50 séptimo patrick con era 13 01 octavo jorge bennett a 13 17 noveno sant omen a 14 18 y décimo david de formolo a 15 16 y también hemos vivido algo vergonzoso a tres kilómetros de meta y es que un aficionado en plena subida le ha escupido a cliff room cuando se estaba jugando el giro de italia y me parece una vergüenza estas cosas y creo que uno de los problemas por las que se crea esta situación es por todo el odio que se crea en los comentarios y demás de todas las redes sociales y demás como siempre decimos me gusta mucho este canal porque son comentarios con educación y respeto aunque algunos se salen de eso y creo que comentarios que inciten al odio deberíamos evitarlo y deberíamos intentar cortarlos por los sanos podemos dar cada uno nuestra opinión podemos decir cada uno que nos parece bien y que nos parece más como sabéis en mi canal tenéis un montón de vídeos sobre el caso de frun por el salbutamol y lo comento todo en todos mi posición y lo que yo opino pero de ahí a perderle el respeto a este gran ciclista que tiene controles todos los días en el giro de italia y después de cada etapa eso ya que dijo que quizás deberíamos evitarlo porque hay personas que lo llevan hasta un entremos como este hombre que ha hecho esto y le escupen y le hacen cosas que a mí me dan una vergüenza ajena brutal estoy seguro que ustedes también condenáis este gesto me lo podéis dejar abajo en los comentarios y que os ha parecido este giro de italia cualquier comentario podéis dejar abajo me gusta leerlos todos y responder a muchos de ellos y como siempre os digo comentarios con educación y respeto no olvidéis suscribiros y darle a la campanita porque ahora subo el vídeo de mí que en el nieve y justo después el miguel ángel lópez vs richard carapaz por el tercer puesto en el podio hoy vais a tener cuatro vídeos y no merece la ocasión y este final de giro de italia así que eso estarse atentos y no os perdáis nada si le dais a la campanita también darle like al vídeo recordar llegar a la meta de mil likes por vídeo y compartirlo con todo el mundo para que todo el mundo se entere y más gente conozca este canal muchas gracias por todo muchas gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo vídeo